Cuentan pero yo no cuento aquí No habrá por qué ni nada que debatir Logré conocer un gran poder que puede hasta Sobrepasar el tiempo y ya no volveré a ver como vi Ni las horas, ni los meses, ni esta forma de vivir Soy un rehén, encubierto a quien Donde pocos van y lo quedan a cambio del silencio escaspero Ando más que tranquilo, miro y vigilo lo mío La bola sí, la vacila, ve y desfila con estilo Por sí sola vacila, aunque todavía no en asilos Pero tú créeme, me mila, confía en mí, sé en mi camino Porque así llegué aquí, no es cierto que ya te comentaba A ti y también a palo que se ve a venir Claro no es de esperar, serán los sueños de un nick Yo que le da por imaginar que la vida es así Si es feliz que es así, ya tendrá tiempo pa' mirar Don Sol es un chiquillo que le gusta escribir No se mete en movidas y si lo hace le da Pues fíjate hasta dónde, hasta dónde llegué Y en mi caso somos varios los que estamos y acá Preguntándonos tanto demasiado por qué Quizá porque en la vida podríamos imaginar Que llegáramos hasta este punto Que nos sude la punta todo este asunto Que me ha tan solo lo bueno de lo que conlleva me pregunto Que nos diferencia aparte de letras, comas y puntos Bien denosantes como ignorantes Rimando en los fines como si solo hubiera un hoy No no por tú ni ninguno De mi mayor este solo tiene que ver con el dinero Si no con los míos y dudo Que cambie de parecer De ser white y luego hablar Fui siempre, no soy con fe No me hace falta nada más Que las ganas de creer Porque me llevo a crear Y eso es lo único que sé De los demás no sé nada No cambié de parecer Ni fui white tampoco hablar Fui siempre, no soy con fe No me hace falta nada más Que las ganas de creer Porque me llevo a crear Y eso es lo único que sé De los demás no sé nada 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 Fueres tan perdidos no cuento aquí No habrá por qué ni nada que debatir Logré conocer un gran poder que vuelve a trachar Y pasar el tiempo ya no volveré a ver como fin Ni las horas ni los meses Ni esta forma de bici Soy un rey Descubierto a quien Donde pocos van y lo quedan A cambio del silencio Yo era más que tranquilo Mire y vigilo lo mío Lago la sílaba, sílaba y desfila con estilo Por sí sola vacilo Aunque todavía no en asilos Pero tú créeme y me mila Confía en mi ser, en mi camino Porque así llegué aquí No es cierto que ya Te he comentado a ti Y también a palo que se vea venir Y claro no es despertar Ver a los sueños Y un niño Niña 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 Gracias.